Y tanta maurita, saldiva y heroica, la región que dormita en la margen del río, y a sangre partida en el pecho mío, al recuerdo glorioso de sus héroes y su honor. Y tanta maurita, su tierra querida, en las horas ancianas y a sus ángeles dominidas, cantemos un libro de amor. Música Música Música